Si usted le pregunta a un físico qué es el tiempo, le va a hacer o le va a contestar lo mismo, que nadie puede definir el tiempo. Si usted le hubiera preguntado a Einstein, Einstein le hubiera dicho que el tiempo es relativo, pero aquí en México sí tenemos el control del tiempo. Ayer el presidente López Obrador envió al Congreso la iniciativa para eliminar el horario de verano que ha estado vigente 26 años. La Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nález, dijo que uno de los principales argumentos de la iniciativa es que el 71% de la población desaprueba el horario de verano y el ahorro en el consumo de energía es bajo. Pero el argumento que más llamó la atención fue el del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Escúchelo, por favor. Los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Amén. No, que tú eres muy de esas, así que no lo critiques. Sí, pero no se dice eso en un estado que supuestamente debe ser laico. Tú eres muy de esas. Pero bueno, el tema es que ni siquiera fue por el tema del horario de Dios, nuestro Señor, sino horario de verano se volvió tendencia porque pues gente está a favor, gente está en contra de que lo muevan, de que lo cambien, de que regresemos al horario habitual. Sí, creo que hay un poquito más de gente que está a favor de que lo cambien, ya de que lo regresen al normal. ¿Qué es? Yo me acuerdo de... Es que según la encuesta que hizo el gobierno, sí, pero las encuestas que luego hacen otras personas ahí no. Cuando hicieron el cambio, hoy dicen que no hubo un gran revuelo, por supuesto que sí, estaba, el 90% de la gente estaba en contra, eso sí me acuerdo perfectamente, pero perfecto. ¿Qué fue en el 96, me parece? Hace 26 años, sí. Uy, ay, Dios, justo en la vejez. Bueno, vamos a ver. Lo que sí es que ayer leí en redes el descontento sobre todo de las mujeres, porque muchas decían, a ver, nosotras nos sentimos más inseguras cuando está oscuro. Y si ahora oscurece más temprano, yo salgo de mi trabajo y de mi oficina o de donde tenga que trabajar, al transporte público, tengo más miedo cuando está oscuro. Y es de hecho... Eso es un argumento. Y hay estudios que demuestran que sí, la mayoría de los delitos son cometidos durante la noche, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es más difícil identificar al criminal y entonces por ahí va. Pero ellos dicen que hay más infartos y hay poco ahorro. Vamos a ver qué dice la gente en redes sociales. Ana G dice, honestamente me pone triste que eliminen el horario de verano. Es lite el horario con más luz en las noches, donde nos sentimos más seguras y aprovechamos más nuestro día. Y eliminen el horario inservible de invierno mejor. Te digo, o sea, hay como dos vertientes. Unos, pues, dan este tipo de argumentos que a mí me parecen bastante válidos. Alexis Daniel dice, no veo algo de malo que el doctor Alcocer sea un hombre de ciencia y crean Dios. El único inconveniente que veo es que se toquen temas religiosos desde un espacio del gobierno laico. Eso del reloj de Dios era innecesario, pero tampoco es para hacer escándalo. Justo. Mira, lo único que te puedo decir es que algún día platicando con los profesores de física le preguntas qué es el tiempo. No se puede definir el tiempo. No. Y si le preguntabas a Einstein, Einstein decía que el tiempo es relativo. Aquí ya tenemos una discusión. Ahora son expertos en el tiempo, en algo que no se puede definir. Y sobre todo ahora que es, digamos, lo más importante de la agenda que hay que resolver. Tania Ortega dice, sobre el horario de verano se explica que 71% de los mexicanos rechazamos ese horario que por lo demás en 26 años no implicó verdaderos ahorros en el consumo de energía. Y como la 4T es democracia, el horario de verano se va a conferencia mañanera. Uniónas bailando. Muy felices, unas manitas felices. Armando Quintero dice, mi total respaldo al presidente López Obrador en la iniciativa que envió este martes al Congreso para eliminar el horario de verano. Se ha demostrado el poco ahorro de energía y las afectaciones en la salud de las familias que son dos de los motivos más importantes que expuso. Pues miren, lo personal, yo como todos me despierto de noche. Entonces a mí sí me funciona más el horario de verano, pero bueno. Ni te va ni te viene. A ver qué vota el Congreso. Yo también, con lo que duermo la verdad es que me da exactamente igual. Exacto. Bueno, sean felices todos. Muy bien.